Aprovechó esta ventaja y a pesar de perder por 2 a 0, se quedó con el pase a los octavos de final. Allí se enfrentará con el DC United de los Estados Unidos. El partido arrancó con un gol tempranero de los locales de Alianza Atlética. A los dos minutos, Francisco Ferreira iba a marcar el primer tanto. Luego de un pelotazo de Duber Zapata, la peinaba Roberto Jiménez, llegaba a Villanueva y allí Francisco Ferreira la empujaba al gol. Hay que decir que Francisco Ferreira fue uno de los jugadores más peligrosos continuamente, era alimentado por los pases de Villanueva y ponía en riesgo a la Universidad Católica. Y muchos pensaron que se podía dar la esperanza de que este encuentro se revierta, ya que con un gol tan tempranero a los dos minutos y con un desempeño tan ofensivo como tuvo luego Alianza Atlético, podía darse esta oportunidad. Aquí Villanueva y el remate desde lejos, la saca Bulhubasic, habían arrancado muy enchufados los locales. Un tiro libre de Miranda, Bulhubasic allí para mandarla al córner. Y entre estas jugadas que ocurrieron en el primer tiempo, hubo una primera para la Católica. Fue en salida, pierde en el mano a mano con Caro. Y la Católica se perdía una de las chances de marcar el tanto del empate. En el segundo tiempo, el equipo chileno buscó asegurar el dominio en el medio campo para no poner en peligro ninguna situación. Y ya, la verdad, a esta altura, si no había logrado Alianza Atlético convertir algún otro gol, resultaba difícil imaginar un descuento. Sin embargo, luego de este penal, de Nicolás Núñez a John Moreno, Alianza Atlético, luego de que Víctor Miranda pateara con mucha efectividad, se ponía 2 a 0. Sin embargo, no hubo más situaciones ofensivas. Universidad Católica hizo valer su gran goleada del partido de ida para clasificarse a los octavos. Aquí fue en salida, arrancaba en su propio campo y pierde en el mano a mano con Caro. Después la termina tirando afuera. Los chilenos entonces jugarán en los octavos con el DC United. Se clasificaron cómodamente, pese a perder, en esta Copa Nissan Sudamericana. Buena victoria de Alianza, pero no alcanzó.